¡Es hora del show! ¡Es hora del show! ¡Es hora del show! ¡Buen trabajo! ¡Begs! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Asesinato doble! ¡Necesito paredes glue! ¡Ayuda! ¡Legs! ¡Aquí hay recursos! ¡Lo quiero! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! One opportunity closes a door, you can just bust that door back open. ¡Se paciente! ¡Lo siento! ¡Vigila tu espalda! ¡Viva! 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 Vamos, vamos. Sé paciente. ¡Vamos! 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 ¡Ayuda! ¡Vex! ¡Ayuda! ¡Asesinato doble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque esta un gran árbol! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble ¡Enemigo a la vista! ¡Mesco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ayúdame! ¡Asesinato doble! Necesito botiquín ¡Entendido! ¡Ayúdame con los tamales! ¡Ayúdame con los puertos! ¡Fuerte! Si una oportunidad closes a la puerta ¡Nya! ¡Puedes abrir esa puerta de vuelta a la puerta! ¡Ayúdame con los puertos! ¡Ayúdame con los puertos! ¡Ayúdame con los puertos! ¡Ayúdame con los puertos! ¡Vamos con los muchachos! ¡Se debocavieron! ¡Tiene el vino! ¡Primera sangre! ¡Tiene el vino! ¡Cara de pino! ¡Ayúdame con los puertos! 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 pero voy a trabajar que no se encuentre y 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 Asesinato doble Buen trabajo Buen trabajo Primera sangre Ayuda 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 Asesinato doble Necesito paredes glue Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Buen trabajo Aquí hay recursos Thanks Lo quiero, gracias No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Asesinato doble Asesinato doble That's what happens when you meet the business end of my fist Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble The young Tatsuya knows how to get things done Asesinato doble 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 ¡Sangre! ¡Ayuda! 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 Primera sangre. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito paredes glue! ¡Suscríbete al canal! ¡Sígueme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Aquí hay recursos! ¡Lo quiero! ¡Gracias! ¡Aquí hay recursos! ¡Lo quiero! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay recursos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay recursos! ¡Vamos! 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 ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! Enemigo a la vista. Asesinato doble. Enemigo a la vista. Asesinato triple. ¡Vamos, vamos! ¡Hey! ¡Aquí hay recursos! ¡Thanks! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asesinato doble. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!